Música Vaya, vaya, vengan los salidos a los guamuchos y compras de Rueda Cruz Música Con toda mi raza, ya de Marlita Hidalgo, como goza, como goza Música La raza de Oxeloco Música Música Baila Música Grupo, Juárez, Tuño Y su ritmo, diferente Música 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 Otra vez Música ¡Echo de mi caballón! ¡Claro, claro! Toda la raza que nos acompaña ¡Ese álomo! ¡Oye, vaya! ¡La casita de... ¡Cachito, compadre! ¡Qué bello recuerdo, qué bello recuerdo! ¡La mamá, Rosita! ¡Ey! ¡La mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Dale saludos para todas las Rositas de... ¡Cachabola! ¡Mamista! ¡Chalacuaco! ¡Alivani Berraza! ¡Déus a bailar! ¡Y la banda, Chico Metepe, no se queda atrás! ¡Grupo Juárez Cúñor! ¡Y su ritmo diferente! ¡Feliz a bailar! ¡Solver el jugo de calor! ¡Vengan! ¡Feliz a bailar! ¡Y la banda! ¡Vengan! 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 ¡La banda, Chico! Es bastante malero Que bello recuerdo Y esto va a hacer un sachi compadre Con todas las razas de Agualito Hidalgo Ánimo, ánimo 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 Ánimo Ánimo, 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 ánimo Recuerda que entre más los piensas, menos bailas Suéltala, suéltala bonita, primo Recuerda que entre más los piensas, menos bailas Grupo, guardia Y su ritmo, diferente ¡Echalo, niño! Bien, bien Seguimos a ritmo de banda Están las rositas que estás solicitando Complaciendo, complaciendo ¡Anima, anima, rosa! ¡Vamos bailando! ¡No se agüiten, muchachos! ¡Sigan bailando, banda! ¡Claro, claro! ¡Vamos bailando! Por Taxi y la Chalma Veracruz Y ahora a toda mi raza de Quetzalco A todos los paisanos que se encuentran en México Para A la familia Martínez allá Y mi Catepec Estado de México Viene la raza de Allá de A ese loco A Tlapesco A Chiquibuizla A mí más raza, todos a bailar, todos a bailar A ese ritmo de banda Aquí se baila en toda la región Y ese pasito Grupo Suave Junior Su ritmo Diferente Andale, claro Ya para Yolotzi Tiene Colatlán Aparte de un admirador Que bellos recuerdos, que bellos recuerdos Y échale primo, no se agüiten, no se agüiten Todas mis razas de Palma Sola, Puerto Rica Ahí el recuerdo La cosa Claro, bailando como anda bonito Bonito compadre, allá por Yagualica Hidalgo Budando al señor Votinato Yante Pespa Y su banda Ritmo joven Copadre Claro, claro Al estilo del Group of Juárez Sonido diferente Copadre Oh, jaja Anibani Barraza Ese pasito Ese pasito Un saludo para los amigos de Oceloco De todas las bandas Un saludo a Gasta Tamal Cuatitla Un alejano Y especial a la banda Chicometepe Y Sillade Paupá Y échale primo Super bailando compadre Chimis No te te comales Dame raza de Hidalgo No lo bailas que me lo gozas Ja 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 Veamos Chalacuato Vamos a visitar el Pabari Ja 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 Baila Y échale guiño Que bellos recuerdos, que bellos recuerdos Que alegría Así se baila en toda la región Así tenía que ser Algo diferente Anima, anima, anima raza Todos a bailar Que hagan la raza de Guaya Y levantar Que bellos recuerdos Que bellos recuerdos La raza de Tecoteco De Tomate De Tomate De Tenagua Que no se queda atrás La racita de Tecotecollo De Montla De Maizlan Buena Vista Buena Vista Cuando te comes Vamos a bailar La raza que nos acompaña Nuestra chinta Y la guiño Te presenta Fan De los Juegos Dame la cita de Guisache Baila Baila D Baila M 2 M M M 2 3 M M M 3 2 Gracias por ver el video.